Hola, hola, seguidores de MAP TV Sports, todo en deportes, bienvenidos y continuamos retomando esta sesión de mercado de fichajes para que te enteres de las últimas incorporaciones del fútbol profesional colombiano. Ya ha finalizado la Liga Betplay, por supuesto, Junior de Barranquilla es el vigente y actual campeón del fútbol profesional colombiano y ya comienza a pensar en lo que sería el año 2024. También traemos noticias del equipo azucarero, que ha sido el equipo como que el que más ha incorporado jugadores, también pensando en el siguiente semestre y también que tienen la presión con el tema del descenso. Igual vamos a comenzar con el Junior de Barranquilla. ¡Alto! Antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones, le des un buen me gusta y no te pierdas todo nuestro contenido. ¿Qué? Pues ya podríamos estar hablando de nuevas caras en este momento. Recordemos que ya Fabián Cantillo y Roberto Hinojosa estuvieron en la ciudad de Barranquilla practicándose los respectivos exámenes médicos, solamente falta la firma. Todos sabemos que pues por Junior estar en este momento compitiendo, bueno estaba compitiendo y estar en todos los cuadrangulares finales, llegar a la final, celebrar, pues por supuesto eso quizás de pronto atrás un poco el tema de la firma. Pero los jugadores tendrán que regresar a la ciudad de Barranquilla para hacer su firma y ya esperaremos si hay rueda de prensa o declaraciones a los medios sobre su llegada al equipo rojiblanco. Otro jugador también listo, Brian Castrillon, proveniente de Unión de Santa Fe, llegaría a préstamo al Junior de Barranquilla, recordemos que pertenece a Independiente Medellín. Y otro jugador sería Brian Rovira, proveniente de Universidad Católica de Chile, él pertenece a Atlético Nacional, pero Junior de Barranquilla y Atlético Nacional estarían tratando de llegar a un tipo de negociación para que finalmente este jugador de Bosconia, Cesar Costeño, llegue al Junior de Barranquilla. Entonces estamos hablando hasta el momento de cuatro incorporaciones, Brian Castrillon, Fabián Cantillo, Roberto Hinojosa y Brian Rovira. Ahora hablemos de otro tema que es Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez que en este momento se encuentra sin equipo, jugador libre, pues estábamos hablando con Pipe Sierra, ya todos ustedes lo conocen. Hay un miembro de la dirigencia que quiere convencer a Fuachar para que el ídolo de la chinita regrese al Junior de Barranquilla y la idea es seguir sumando caras fuertes para lo que sería para el próximo campeonato. Pero recordemos que Junior va a pelear Copa Libertadores. El tema del mercado de fichaje quizás puede estar un poco complejo por quizás la lista de jugadores que en este momento hay unos que tienen contrato actualmente y que quizás son bastante difíciles de poder traer. Ya habíamos hablado del tema de Víctor Cantillo, de que pues antes de que se jugara el primer partido en la ciudad de Barranquilla entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, pues ya hubo una reunión entre el máximo dirigente y Víctor Cantillo, pero todavía las pretensiones económicas de Cantillo están bastante lejos de lo que Junior de Barranquilla podría darle. Así que hasta este momento, actualmente, esa negociación todavía no toma un final feliz. Igual, vuelvo y repito, todavía el mercado de fichaje está bastante crudo y podríamos estarle comentando más adelante qué pasa con esto. Pero entonces dejemos ahí, además de los cuatro mencionados, dejemos a Teófilo Gutiérrez ahí en un interrogante. Hay como en una expectativa. Podría ser una posibilidad para Junior de Barranquilla por fin, ya después de tantas veces que ha sonado en cada mercado de fichajes. Y Arturo Reyes, que ya la dirigencia está planeando hacerle una oferta de un año para que permanezca en el equipo rojo y blanco después de ser director técnico y quedar campeón y ser el primer director técnico costeño en quedar campeón con Junior de Barranquilla. Así que vamos a ver si acepta Arturo Reyes o no. Los refuerzos que están llegando son del gusto de Arturo Reyes, así que yo creo que no va a haber ningún tipo de problema por ese lado. Pasamos ahora al equipo azucarero, Deportivo Cali, que está trayendo los nombres, cantidad de nombres en este momento. Podríamos decir que en este momento están en papeleo, está Pacho Mesa, defensa central que estaba en el Bucaramanga, Alexander Mejía, Harlan Barrera y este delantero argentino, Lautaro Villegas, que serían hasta ahora los jugadores que están ahí en el Deportivo Cali, en el zonajero, haciendo toda la cuestión del papeleo para poder firmar con el Deportivo Cali. Jonathan Marulanda y Javier Reina ya son oficialmente jugadores del equipo azucarero, ya fueron presentados oficialmente. Y en negociación están Fabián Ángel, Andrés Estupiñán y el Rifle Andrade. Así que estamos hablando de nombres. Yo puedo decir que Deportivo Cali, Barbaro, una nómina buena, interesante. Están viendo el tema de Andrés Ricaurte también, porque pues igual todavía están en negociación con el tema del Rifle Andrade. Y Ricaurte pues ha sido suplente independiente de Medellín y pues no le ha gustado mucho esa posición. Entonces pues estaría buscando la manera de poder salir. Y el equipo azucarero ha sido uno de los equipos que ha estado pensando en poder ficharlo. Pero hasta ahora esos son los nombres que están sonando en el equipo del Deportivo Cali. Así que déjanos tu opinión en la caja de comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que está fuerte? ¿Crees que está muy endeble? También los hinchas del Junior de Barranquilla. ¿Tú qué opinas sobre los nombres ya mencionados? Igual el tema del centenario es así. Sí, Junior podría quizás de pronto los nombres boom, boom, boom. Porque igual hay que esperar, hay que tener calma. Podrían llegar a mitad de año, ¿por qué no? Como también podrían llegar nombres fuertes que marquen diferencia ahora en el mercado de diciembre. Que también es bastante movido, que también es bastante expectante. Igual Don Fuachar ya habló y dijo que la idea es poder reforzar este equipo. Tener recambio, que eso ha sido lo que más ha perjudicado a Junior de Barranquilla en este semestre. Pese a que quedó campeón, pues no tenía mucho recambio y tuvo que contar con una nómina, con un once titular firme. Y que pues afortunadamente pudo contar con él hasta el final y no tuvo ningún tipo de inconvenientes. Así que mi gente, muchísimas gracias por estar aquí en MatiB Sports. Todo en deportes en cuanto a lo que es el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Bueno, bueno, se me pasaba otra. Carlos Darwin Quintero, así es. Jugador que ya pasó por Deportivo Pereira, muy querido por el Deportivo Pereira en América de Cali. Existe la duda de que todavía pues no ha renovado su contrato ni nada de ese tema. Entonces vamos a ver qué pasa con él. Porque Deportivo Pereira es una posibilidad para Carlos Darwin Quintero. Junior de Barranquilla quizás lo tuvo ahí en la lista, pero todavía hasta el momento nada concreto. Igual hay que esperar. Pero al jugador sí le gustaría regresar al Deportivo Pereira. Y se menciona que ya inclusive estaría en la ciudad de Pereira. Así que ese es hasta ahora. Podría ser un fichaje boom importante para Pereira para el próximo semestre. Y de todas maneras cualquier cosa que suceda aquí te lo vamos a estar contando. Nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.